Voy a echar tanto de menos a mi mamita, Manuel. No me puedo imaginar la vida sin ella. Mejor así, María. Cuando sacaba la dignidad, sacaba la vida nomás. Y tú, usted ya estaba haciendo una carga todo esto. No, no diga eso. Pero si lo era... No, ya no era una carga para mí. No. No diga esas cosas. Además, ¿sabes qué? No me gusta escucharlo hablar así. ¿Así cómo? Así, pues que diga que no cree en Dios, que no existe la vida eterna. Si yo creo en la vida, pero esta nomás es la que nos tocó vivir. No hay más. El patrón se enojó. Se enojó mucho, yo lo conozco. Bueno, tiene que entender que hay gente que piensa distinto que él nomás. Sí, pero esta es una fecha importante para ellos. ¿Por qué? Porque sí, porque cuando hay un entierro, a ellos les gusta pasar a ver a sus muertos también. Dejarle flor a los padres del patrón, pasar por la tumba al chiquitito. ¿Qué chiquitito? El hijo del patrón, porque se murió en un accidente tan terrible. Dios mío, pobrecito, mi chiquitito. Por eso, mis Eleonora, estaba triste. ¿Qué? Hermano, yo sé que usted es un hombre hecho y derecho, pero me atrevo a advertirle algo. ¿Qué? No ponga sus ojos en mi sial, Eleonora. Ya, María. Es que le podría ocurrir una desgracia muy grande a usted, o incluso a ella también. Es mejor no provocar al patrón. Haga mi caso, hermano. Señora Eleonor. ¿Manuel? Espero no molestarla. No. No lo digo, no se preocupe. No me molesta. Oiga, yo sé que a su marido no le gusta que se le acerque ni que le hablen, pero yo quiero entregarle un regalo. ¿A mí? Sí. Toma. ¿Para usted? Un libro. ¿Le gusta? Soy una orquesta trágica. Soy un concepto trágico. Soy trágico como los versos que punzan en las sienes y no pueden salir. ¿Por qué? Perdón. No, está bien. ¿Lo conoce? ¿Cómo consiguió este libro? Me lo regaló un profesor en el norte. No puedo aceptarlo. ¿Cómo no? Si me lo regalo. ¿Lo leyó? Léalo. Si no le gusta, me lo devuelve. No me imaginaba que a usted le interesara los libros. Todo lo que sé en la vida lo aprendí en los libros. Me tengo que ir. No, oiga, no, no, se vaya. No, 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 no. No, 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 no. Y, ¿qué ¡Suscríbete al canal!